Tu tienes la cara angelical y tienes un cuerpo muy sensual Que cuando tu caminas a los hombres dominas y los dejas sin hablar Que cuando tu caminas a los hombres dominas y los dejas sin hablar Ay, cuciera conquistarte, abrazarte y besarte Con tu cara angelical y tu cuerpo sensual lograron fascinarme Tu poquita angelical y tu cuerpo sensual lograron dominarme Sabrosura mamita Tu tienes la cara angelical y tienes un cuerpo muy sensual Que cuando tu caminas a los hombres dominas y los dejas sin hablar Que cuando tu caminas a los hombres dominas y los dejas sin hablar Ay, cuciera conquistarte, abrazarte y besarte Con tu cara angelical y tu cuerpo sensual lograron fascinarme Tu boquita angelical y tu cuerpo sensual lograron dominarme Que cuando tu caminas a los hombres dominas y los dejas sin hablar